El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reiteró que la propuesta de España a la Unión Europea ante lo que ocurre en Venezuela es suprimir las visas para los dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro. En declaraciones en el inicio de sus vacaciones en la provincia gallega de Pontevedra, recordó que la petición se formalizará este miércoles 2 de agosto en Bruselas, en una reunión que encabeza la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini. A partir de ahí seguiremos tomando medidas y yo, desde luego, quiero aprovechar y dar un mensaje diciéndole a los venezolanos que el mundo está con ellos, que la Unión Europea está, que España, por supuesto, y que no les vamos a dejar solos de ninguna manera. Rajoy sostuvo que a España le preocupa la situación en Venezuela, tanto por la relación histórica con el país, como por el hecho de que 200.000 españoles viven allí. El siglo XXI de luego no está para que haya gente que vuelva a tiranías de épocas pasadas. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.